Alejandra Vivanco, la aspirante a Contralora, mejor puntuada. Su nombre trascendió, ahí sí, la semana anterior por ser la mejor puntuada en el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Alejandra Vivanco, exfuncionaria de la Contraloría por casi 20 años, alcanzó 49,5 sobre 50 puntos y ahora busca volver a ese organismo como su máxima autoridad. Pero, ¿quién es? Alejandra Patricia Vivanco Carrión es una abogada lojana de 44 años de edad, doctora en jurisprudencia, abogada, licenciada en ciencias sociales y políticas, máster en ciencias penales, máster en auditoría gubernamental y control. Se autodescribe como una profesional comprometida con el control del buen uso de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción. La aplicación de buenas prácticas técnicas administrativas gubernamentales y de control interno hacen instituciones eficientes y eficaces, reza su reseña de LinkedIn. Inició funciones en la Contraloría como asistente administrativa del Contralor Benjamín Terán Barea en septiembre de 1997. Descanse en paz ese Contralor. Pasó por varios cargos y el último fue directora de patrocinio, recaudación y coactivas hasta junio de 2017, justo cuando Carlos Pollitt renunció desde Estados Unidos, país a donde viajó por chequeos médicos y del que jamás volvió. Allí Vivanco manejaba procesos judiciales y recuperación de cartera. Tras su largo camino por esa institución, se desempeñó como jueza de coactivas de la Superintendencia de Compañías hasta 2018. Tuvo un paso fugaz como coordinadora jurídica de la Asociación de Municipios del Ecuador. Después de dejar Contraloría, se dedicó a analizar las actuaciones del organismo desde un espacio de opinión en el portal del Correísmo Confirmado.net. Entre los temas, materia de su análisis, estuvieron el pedido de la entidad de dejar sin efecto la inscripción de Movimiento Fuerza Compromiso Social, que en su momento acogió el correísmo cuando se quedó sin movimiento político. También fue jueza de la Unidad Judicial Civil del Distrito Metropolitano de Quito entre 2022 hasta hace poco, inicios de septiembre de 2023. Ahora va por el puesto mayor de la Contraloría. Es una de las 103 postulantes del concurso de méritos y oposición para designar la máxima autoridad de ese organismo, que retomó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presidido por Allen Berberá a través de una Comisión Ciudadana de Selección. Pero el juez de Buicay, Jorge Medina, suspendió de forma inmediata ese concurso, como ya sabemos, en atención a una acción de protección de una ciudadana. Así que ustedes allí tienen un perfil completísimo de quién es la aspirante a Contralor General del Estado, Alejandra Vivanco.